Emil Cioran nació una primavera de 1911, un 8 de abril, en Rumanía, y murió 84 años más tarde en la ciudad de París, donde vivió la mayor parte de su vida, un 20 de junio de 1995. Hijo de un sacerdote ortodoxo de etnia rumana llamado Emiliano Cioran y de Elvira Cioran. Estudió Humanidades y a los 17 años comenzó a sumergirse en la filosofía en la Universidad de Bucarest. Allí se hizo amigo de Eugenio Onesco y Mircea Eliada, forjándose una amistad que duraría toda su vida. Sus primeros estudios giraron en torno a Kahn Schopenhauer y sobre todo Nietzsche. Cioran no se consideraba escritor ni filósofo. Provocador incorregible, pesimista, cínico, apasionado de la historia, su obra pivotó sobre aforismos y textos cortos que reflexionaban de manera trágica sobre el destino de la humanidad y la civilización. No obstante, en toda su tragedia subyace un punto de humor negro y cierto sarcasmo propio de quien comprende el lado cómico de la tragedia existencial. Amaba la música y la amistad y conjugaba esos amores sobre su misantropía, más conceptual que real, pues no se le conocieron crímenes. Escribió, si se me pidiera que resumiera lo más brevemente posible mi visión de las cosas, que la redujese a su mínima expresión, en lugar de palabras, escribiría un signo de exclamación definitivo. Cioran no creó ideología, no firmó manifiestos ni tesis doctorales y tampoco dio clases. Pero dejó una obra que estremece y conmueve, y que cumple así con su vocación de hacer despertar, como un estruendo que disuelve el velo de anamolicie, en que sedada permanece gran parte de la humanidad. Murió padeciendo un Alzheimer, que quizá suavizó la amargura existencial que su percepción de la vida le causaba.